Hay personas, lamentablemente, que toda su finalidad, toda su voluntad, o la mayoría, ¿en qué le invierte? En perseguir constantemente todo lo bueno de este mundo, y todos los días, todos sus días, van detrás, persiguiendo y pidiendo los disfrutes y los excesos en este mundo. Todos debemos saber que todo se está escribiendo en nuestro expediente de vida. Todo lo que pensamos, lo que hacemos y la intención. Y todo vamos a tener que pasar por Bore Aulam, el Creador, y rendir cuentas. Los justos, generalmente, no están persiguiendo solamente como trabajará, tendrá su vida familiar, que se esforzará por tener cosas buenas en este mundo, lo necesario, sin excesos, para estar lo mejor posible, y servir a Dios lo mejor posible. No hay voto de pobreza en la vida, pero sí hay voto de conciencia. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuánto se invierte en nuestra vida, en nuestro esfuerzo, en cada cosa? Por eso Tzadikim, estas personas justas, les van a dar a Kadosh Baruch Hu, santo bendito es, todo que matenad jinam, dice. Todo regalado, quiere decir, todo lo que hayan en este mundo, para mantenerse, lo van a recibir, lo que necesitan de verdad, no los excesos. Lo que necesitan, lo van a recibir de una manera más tranquila, y por supuesto, su vida está reflejada, está encaminada hacia el futuro, quiere decir, hacia el mundo venidero. Hay un ejemplo, muy, muy, muy famoso, muy nombrado, me perdonan si lo repito, de un señor a la isla, en la cual eligen a un señor, de los turistas como rey, por un año. Por supuesto, el turista no sabe que es rey por un año. Él dice, usted va a ser nuestro rey. El turista sorprendido, cuando dice, usted va a ser rey, si yo no conozco las leyes de aquí, no conozco nada, no me voy a decir que soy turista. Dice, no, usted puede, usted puede, usted puede, usted puede, usted puede hacer todo lo que quiera. ¿Y qué es todo lo que quiera? Todo, todo, todo. ¿Qué hace ese turista? Vamos a disfrutar, si soy rey. Aunque mejor que eso, fiestas, banquetes, carros lujosos, reuniones, rey, 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 rey puede otra vez hacer turista se va a tener que ir a su a su país, regresar y hacer su vida como la de antes ya terminó de ver entrepasar los días y elige a un señor turista también para ser rey de esa isla esta bella yudí lo agarran y él dice que aquí hay algo extraño yo voy a ser rey, algo quieren a mí o me quieren meter en droga o me quieren meter en un problema o me quieren, aquí hay algo extraño vamos a ver agarró a uno de los ministros principales, consejero y dice mira, yo te voy a dar una comisión de todo lo que hagamos este año yo quiero que tú me expliques que me estén cogiendo y cuáles son las condiciones y el señor este es por un año todo lo que tenía todo lo que tenía todo lo que tenía y tal voy a ganar 10% todo lo que iba así hicieron que entonces como él sabía que en un año empezar todo el dinero tráiganme las cuentas tráiganme todo ya me dijeron la corrupción ustedes me dijeron creyeron que todo está a mi disposición como viene Dios y pone al hombre el mundo a su disposición y viene y trae los libros y dice vamos ¿comprar qué? yo quiero comprar la isla que está aquí al lado la isla sí ahora la isla me va a ir construir una mansión tipo palacio en este año y puede durar más de un año la construcción ok me va a algún colegio me va a ir a una ciudad me va a remodelar a la ciudad que está en esta isla me va a hacer todo bien hospitales todo todo bien etcétera aeropuertos invirtió toda la plata todo el dinero por un año en el otro en la otra isla llegó el momento llegó el año le dieron una patada usted está botado él se fue feliz de la vida me botaron me tiraron ¿dónde cree que va a ir? a seguir siendo rey el dueño de la otra isla por siempre forever así es eso es lo que nosotros le damos solamente 70 120 años e invertimos solamente en este mundo después que lo óptimo llegamos como los santiquín al final ¿qué pasa? nos vamos como reyes por siempre Baruch Hashem Lecholam Amin Baruch Hashem Baruch Hashem Gracias por ver el video.